la música con mucho sabor por supuesto esta canción la voy a tocar para la gente que le y como se escucharía ese tema chingón en vivo con luces y sonidos y diciendo en todos todos, 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 todos vamos a bailar bailar, gozar, gozar, bailar, bailar, gozar, gozar, bailar échaleleza llegó con su dibujo perro suena que suena llegó la banda de San Jerónimo Calera esos caluches locos troncoquita la mía ahí échale el sabor maridoño un éxito más para el rey mundo inseparable caos sonidos vivos hasta New York a secar de ellos malos barril de pico hijas capo paraguicho rayos viene el señor a fial la cegra y tu sangre que pasea con la fiesta esos bonitos 27 la cegra le contamos como 50.000 saludos parecen la quinceañera ¿qué pasó? ajá para Jorge Herrera el licuato yo-yo y los infamosos barrios llegaron mis chamacas la checa sin separables Monse Cortés Paseña y Elsie Monse 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 ahí vamos a las zonas de Riffux Gigi Gio para la familia Lozada con pedazos para ellos como no grande para la pequeña Michelle siempre Riffux en carreras nacivos momentos nacivos el chelsea legancio y loganas escubirá el saludo suena antes con Puebla presente hoy Alberto Santos como no suena Como dice Vengan para mi Rosita Rosa Rivera Como dice Ok Tu raza es negra Lleva el sabor de la cumbia Venga para Yeni Cordero También La energía es mejor De una buena fiesta Victor Diego de Pechamaco Los caranacos Revolución 2020 Comanazo Venga Venga para Tóxica Da la casa Sas Vizpor Conerco ¡Ajá! Maritos 13, aunque les buena San Pedrito, Brooklyn Barrio Fulton, el Strip Un palazo para ellos, ¿cómo no? ¡Banger! ¡Cóquenle! ¡Qué sabor! ¡Brancana, baile soy! Siempre con mananases Alejandro Vilénes de Puebla La onda inseparable Un palazo para ellos ¡Como un palo! ¡Toda la onda inseparable! ¡Aí está para todos mis chamangos! ¡Para todos mis chamangos! ¡Los indestructibles del sabor! ¡Todos mis cejanos! ¡De Yeltsin México! ¡Mis cejanos! ¡Indestructibles del sabor! ¡Como un palazo para ellos! ¡Bala! ¡Vámonos! ¡Oye, damatos amores! ¡Vámonos! ¡Mira como suena! ¡Para la pequeña Michelle! ¡Con el Madrid o Alejandro Vilénes! ¡Jumbala, gracias! ¡Todo mis cejadas! ¡Las indestructibles del sabor! ¡Mintos cejados! ¡Los chicos ininstructibles! ¡El pat Колic! ¡Hush Runway! ¡Mania del Carmen! ¡Ajá! ¡Rey Latino con nosotros hoy! ¡En la parte de Miranda Jiménez! ¡Vacha la Bandera Juentes 27! Con el orgullo de ser mexicano, nunca ser niño malo, hace casi de 60 El barrio 33, y Cazcapó con la familia Con el barrio San Miguel de Llanas Y un mandito desmadroso de Parajoker Que se dan con malazos, todos los manditos 27, el famoso Skipper Chicago, Taggy, Samagot, Alcanzo, Lásper, Tupac Ancielo, Danquino Cinco, Guerrero, Don Nueva York Para DJ Freddy, que nos escucha hoy Ese es todo DJ Freddy Y más famosísimo Spy Siempre con balanacias Saquerónimo Cadenas Se parece cuatro comalazos Reyes, el famoso Maitri ¿Qué? Saludos, cumbalas, buenas noches de parte de Antonio Olivos, gracias, les damos, hasta noche.